¡Suscríbete al canal! Maravilloso, yo la esperaba Digamos toda una característica de ella De los recuerdos que tenemos del programa La mejor coanimadora de Mecano Que ha pasado por el programa, de todas maneras La más disciplinada La más disciplinada, 100% La más estupenda, talentosa Y además, tuve la suerte de poder compartir con ella En el programa Y haberla conocido antes que comenzara Mecano Cuando ella trabajaba con Leo Capriles Sí, señor, es mega Me refiero a la gran Macarena Ramis Que está con nosotros Maquita querida, ¿cómo estás? Súper, qué heavy Sí, porque ¿sabes qué? Encuentro que es como la cabeza Es como rebobinar Sí, volver así como 20 años, por lo menos Demasiado Yo me fui hace 20 años en el programa Hace 20 te fuiste Cuando me quedé embarazada de la Emilia De mi hija mayor Me fui Sí, pues con Rodrigo Yo me acuerdo que eso era Me acuerdo perfecto de haber estado en el programa Y que realmente Te pusiste a poder leer con Rodrigo Y de repente Oye, voy a ser mamá Y qué heavy Y ahí, bueno Y ahí hiciste tu vida como mamá Sí, pues me fui Porque en verdad Igual como que rayé con la maternidad Y como me pelé el cable un poco ¿Era tu primer hijo? Sí Y decidí como dedicarme un poco a ser mamá Me duró poco O sea, sigo siendo mamá Me duró poco la fascinación Me duró poco No, es que ¿sabes qué? Que después como que caché Que yo había trabajado siempre Y no sabía ser dueña de casa No me gustaba No me gusta todavía Entonces como que volví a trabajar súper rápido Pero ya tampoco estaba para Como que sentí que había sido Mecano fue bacán Mecano fue increíble Lo pasé O sea, de hecho Desde que hablé contigo el otro día Como que estaba con minitas de vacaciones Sí Entonces le empecé a contar Cachai, mi hija menor tiene 14 años No tiene ni idea No en tele hoy día Los pendejos ¿Tú crees que tu hija menor tiene 14? Sí Sí, pues ella no alcanzó a La mayor fue Nació durante el programa O sea Es súper loco igual Igual como Y le decía No, y tal Y yo en la cabeza así como que Demasiado Demasiada historia Demasiadas cosas Demasiada emoción Mucha adrenalina Los veranos en viña Los veranos en viña Estrella Estrella Ayúdame a decir famosos Así como a la cara Ahora la Maca Rami Yo me acuerdo perfecto Cuando tú trabajabas Con Leo En el Hágase famoso Y estaba Sarorín ¿Te acuerdas de Sarorín? Y la Maca le tiraba Sarorín era un corpóreo Que era como Patuyoa en corpóreo Patuyoa salió En todos los capítulos Patuyoa ha sido Sarorín En algún minuto Puede haber sido Por lo menos De haber reemplazado Alguna vez Alguna vez a Sarorín Porque Sarorín Era el monito De Arroz Saror Arroz Saror Que era auspiciador Ah, Sarorín Sarorín Pues se llamaba Y la Maca estaba ahí Pero era como Coanimadora también Era ahí como Con el Leo Entretenida Estaba la Marcela Osorio Enrique La Furcade Ah, pero era el mismo Team de Cuarto Valer Show Sí, se cambió de canal Y se cambió de nombre Y todo Pero era el mismo formato Y era lo mismo Ahí, qué heavy ¿Tú partiste Maca, ¿tú partiste En La Red o en Mega? Yo partí en el Cláneo Infantil Estaba Gigante ¿Qué año estuviste? Yo bailaba Ah, bailaba Sí, pues bailaba ahí Y después volví a A Mega Al programa El Leo Al programa El Leo Gabriel ¿Tú también partiste? Yo también estaba En Cláneo Infantil Pero yo era Los niños que hablaban ¿De los que? ¿Está claro? ¿Te ganaste un premio una vez? ¿Tres premios iguales? Tres veces me lo he ganado Ahora solo gané Te lo quitaron Don Francisco, don Francisco Yo tengo dos Yo tengo tres Pasa para acá Ahora tienes dos Ahora tienes dos Para que me dejes De hinchar las pelotas Cabro mierda Me quédate lo intenso Que es Yo ya era Ansioso de chico Y me acuerdo Que estuvimos un año Porque no podíamos pasar A otro año Porque ahí se terminaba Y venía un casting nuevo Y después ya aparecieron Los que bailaban Y todo eso Pero ahí uno A sus primeros pasos En el mundo de la tele Fui al casting nuevo también Fui al casting nuevo Y no quedé No lo vieron entrar Así cerraron la puerta Oye pero Lucho Jara También estuvo Lucho Jara Miriam Hernández Miriam Hernández Exactamente Macarramis No si El clan fue Es con los menudos Los menudos de la época No es que Después hubo una cosa Que se llamaba Estrellas del futuro ¿Te acuerdas? Que eran los que cantaban Ahí también estuvo La Miriam Hernández Hubo varios cantantes Así como Rijio También se han salido De ahí Yo también Venía de antes 62 más o menos De música libre O sea Con el Pato Renal Claro Pato Renal Con Rott Con Rodolfo Rott Con Rodolfo Rott Oye Me acuerdo Magnetoscopio musical Sí Oye Todo entrelazado Porque el papá De la Vale Rott El papá de la Vale Rott Magnetoscopio musical Y después era más música Con la Andrea Tessa Con la Andrea Tessa Paseando recuerdos Televisión Todo eso Se terminó Y hoy día El mundo digital ¿Qué te parece Esta evolución Del mundo digital Hoy día Maca? Ha sido Un súper descubrimiento Pero así De verdad Que yo me quedé Como un poco Fuera En un principio Y como que no enganchaba Encontraba que era una lata O sea ¿Por qué la gente Ve las historias del resto? Encontraba que No le encontraba Ningún sentido Y mi hija mayor Obviamente Bueno Tengo que pedirle Hora para que salga El teléfono Tan full metida Y me he ido Como enganchando un poco Pero Debo decir que me gusta Más ver algo Por ejemplo Cuando me gusta Un programa De internet O ver cosas Más que ver ¿Veiste lo vivía? La gente veía No de tele O sea Mi niñita Fuente tuyo Hace un par de años Le saqué el televisor De la pieza Porque no lo ocupaban Y le ocupaban Un espacio Que preferían Para otra cosa Le pasa a mi hijo Que no ve tele Nunca más Sabes que se le echó A perder una vez El control Creo que de verdad Hace años Y nunca más Y nunca más Y después Usa la tele No Se la saco Ya Bacán Pongo un espejo Pongo no sé qué Listo Chao Tú sabes que bueno Los míos Que son los más chiquititos Todo YouTube 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 No papá Queremos ver YouTube Quiero ver Netflix Se manejan perfecto Con todas las aplicaciones Pero la tele abierta Hoy día no ven nada No conocen a nadie No conocen a nadie Yo eso quedo loca Así que yo digo No hay mucho que conocer Hoy día no cachan nada Eso es culpa De los ejecutivos también Que no hacen Un programa entretenido Para captar Un público nuevo Hay programas Hay programas intermedios Entre Nega Televisión Entre TVN Están esos programas educativos Lo que pasa es que Nadie los ve Nadie los ve No, no, no Más que educativos De diversión O dirigir a un público específico Cuando nosotros Hacíamos mecanos O sea La gente veía Y los pendejos veían Había un rango De edad Así como que Todos veían mecanos O rojos O lo que fuera Cualquier programa Había muchas alternativas Tampoco Había menos alternativas Pero era muy entretenido Era un panorama La gente se juntaba En la tarde en la casa Y seguía las historias De lo que pasaban Bailaban con los achavillas Bailaban con Puerto Seguro Seguía la historia De los romances Que habían Habían cosas que seguir Si pasara un director pro Y se diera cuenta De las necesidades Que están viendo Los jóvenes en la casa Harían los programas Yo también creo lo mismo Yo siento que Mira El otro día estaba hablando Con una persona Que me decía Cómo ha cambiado Por ejemplo La industria De los auspiciadores Las marcas Que ponen plata En la tele abierta Que eso ha disminuido Hoy día la tele abierta Concentra el 25% Del avisaje comercial De la torta El resto El otro 75 En redes sociales 55 es digital Y el resto es diario Muy poquitito radio Así se ha ido dividiendo O sea Más del 50% es digital Es digital Bueno yo todo esto Lo que me preguntaba Delante de las redes sociales Y toda esta cosa Que yo empecé a descubrirla Cuando me empezaron a llamar Así como Oye Maca ¿Quieres hacer algo? Y yo así como ¿De qué? ¿Para qué? Como que yo no cachaba Que me ofrecían plata Para que me sacara foto Así como Y yo promocionando a alguien Claro ¿Tú alcanzaste a recibir cartas en Mega? ¿Te acuerdas que nos mandaban cartas? Yo alcancé a recibir cartas Yo también recibí cartas ¿Qué dices? ¿De qué es la carta? No La gente mandaba cartas al canal Y nosotros leíamos las cartas Y las leíamos Con esquelas Con esquelas Con esquelas Bueno ustedes saben Quien digitalizó el mundo La música Porque la música Se estaba muriendo Con la piratería Exacto Entonces inteligentemente La gente hizo Spotify Bueno de Ares De mucho tiempo atrás La serie Spotify Muy buena Entonces empezaron a hacer Que la gente descargara Tu música por internet Y la tele Nunca se quiso actualizar a eso Es verdad Por eso hoy día Los grandes animadores Los grandes influencers Están dentro de un celular Y no en la televisión Y no les interesa Trabajar en la televisión Exacto Son mejor pagados Con lo que hacen en su celular Que es lo que un canal Les puede generar Y eso le dio tribuna Ojo con eso No es heavy Y eso le dio tribuna Que hoy día Cualquier persona Que haga una canción Independiente Si es o no es talentosa Pero tiene una maquinaria atrás Peguen Spotify Y se forren Porque están en todos los países Pudiendo play A mí me gusta la posibilidad Hoy día Así como de Tengo talento O creo que tengo talento Para algo Y lo puedo exponer No depende Que un ejecutivo Exacto Hay gente que tiene talento O que tuvo años atrás Mucho Y nunca llegó a la televisión Por ejemplo Y esa gente No pasó nada con él Lamentablemente No había otra opción Estaba ahí en la tele O no era ahí famoso Por mucha gente Quería Me encantaría trabajar en la tele Y era súper reducido Hoy día Tú puedes hacer tele En tu casa Exacto Y puede ser mucho más exitoso Que un programa Y generar tu propio Aupicio Tu propio contenido O por ejemplo Tú tenías ahí Te frustrías Porque algo no te funcionaba Mandabas ahí una carta A la línea directa Del Mercurio Y de ahí a que te publicaran Publicaban seis Y el resto compadre Se jodían todos Nomás porque no había Dónde Tener una ventana Para poder hablar Para poder decir Lo que uno pensaba Puta me están cagando Con esto Hoy día ya Las redes sociales Pero sabes que Con respecto a lo mismo A mí me pasa así Que por ejemplo Que yo ahora que me meto Harto a insta Y amo trato Por lo menos Como tengo que hacer cosas Para ganar dinero Ahí lucrando con el Con las redes sociales Con las redes sociales Que me pasa Que encuentro que de repente La gente es súper cruel Como que eso antes En la tele La gente te veía en la caída Al más te decía Oye eres más flaca Eres más chica Eres más grande Eres más cualquier cosa Era como es el comentario Hoy día yo he visto Como que la gente Súper brígida Para decir así como Ay tu hijo es feo O oye O redes sociales Sí Entonces encuentro Que es como muy gratuito Porque yo en verdad A la gente que sigo La sigo porque me gusta Lo que hace A otros lo sigo Porque no sé qué Jamás se me ocurriría Hacerle un comentario Mala onda a alguien A eso me quedo callada Si mi comentario No es positivo No voy a dedicar buena onda Si no suma Pao Pero Maca ¿Quién tiene tiempo Para estar metiéndose En la vida a los demás? Mucha gente Mucha gente Esa gente que no tiene vida Demasiada Yo a veces he escuchado En las mismas redes sociales Así como Pasó tal Con algún personaje Que hizo algo Todo el mundo Se siente con derecho Y además es un NN Porque tú no sabes quién es Porque si José habla de mí O en alguna época Cuando estábamos en televisión Decía No es que Un programa es farándula Había alguien con cara Que decía No la Macarrami me cae mal O encuentro cualquier cosa Pero hoy día viene Un X Que se hace un Instagram falso Y te hace mierda Y multiplica las cuentas Por no sé cuánto Entonces eso como que De repente me hace un poco De ruido Que no haya como más Regulación con respecto A la falta de respeto Y la violencia Yo creo que tiene que llegar A algún minuto ¿Sabes quién estaba Trabajando parece en eso? Que era como Creo que la Mike Torsini Estaba metida en un proyecto Que de alguna manera Regulara El tema de las redes sociales Hasta qué punto También tú podías Decirle lo que queráis A una persona Yo encuentro que Pero es que eso Es nadar contra la corriente Y el mundo entero No lo vaya a lograr Yo no digo Que uno no tenga La libertad Para poder manifestarse Pero creo que Hay ciertos cánones De respeto también Tú puedes criticar a alguien Pero no por eso decirle Era una basura Era una mierda Por eso Mike Tyson Sacó la frase célebre Sobre las redes sociales Donde dice Las redes sociales Te permiten insultarme Sin que te rompa La cara de vuelta Claro Exacto Mike Tyson puso eso Y es una muy buena frase Lo puso en un post Pero tiene sentido Absolutamente Tiene sentido Pero sé lo que pasa También Va como la gente Lo perciba Porque mira De repente Tú te puedes pegar Un viaje a Brasil Tú vas a Brasil Tú ponés que estás allá Y de repente El gallo está en la casa Muy amargado Le pasó un día muy malo Y lo descargan Contra tuyo Claro Depende Su comentario viene De la frustración Interna de él Entonces ahí viene Como tú lo vas a recibir De vuelta también Porque si estoy poniendo Algo positivo Y no te gustó a ti Yo por la verdad Muy pocos comentarios malos tengo Pero por los malos que veo Bloqueo No le veo mucha importancia Porque uno tiene la tendencia De los mil buenos Responder a los dos comentarios malos O que los dos malos te afecten Y no pesquís los mil buenos No te pueden afectar No te puede afectar No le puedes caer bien a todo el mundo Es que no es lo mismo caerle bien Porque a mí me da lo mismo Que alguien te encuentre Hoy no me gusta Me cae mal Este buen por no sé qué Acá es el problema tuyo Si en verdad Uno no tiene por qué caerle bien A todo el mundo Pero de ahí A que te insulten O te falten Cosas que a mí no me pasan en general Y a mí me siguen casi puras mujeres Es súper loco Pero tengo así como un público femenino Que me sigue un montón Y como muy en buena Pero así todo Siento que es como Esa violencia gratis ¿Cachai? Así como agredir al otro Porque estoy enojado Lo que dice Riggio Onda yo estoy en la playa De vacaciones Y a ti Está ahí un mal día Y encontré que ¿Por qué está infeliz Estás en la playa Y yo estoy acá? O estás en algún lugar Y querés ponerlo Y de repente te dicen Claro vos Que todo lo conseguís Por canja Y tal Porque igual hay como una rabia En ese sentido Además Claro Pero la gente nos canta también Que nosotros De alguna Tengo como arrogarla Que de alguna manera Perdón Que de alguna manera También nosotros Trabajamos con marca Cuando uno dice Oye yo trabajo con una marca Y tu red social Pasa a ser tu canal Sí Un canal de transmisión Y por ende Las marcas hoy día No están poniendo La plata que ponían antes En la tele abierta Porque prefieren Diversificarla Entre varios Influencers Pero hay algo más doloroso Yo creo que uno Como personaje público Como todos En teoría somos Unos más Otros menos Siento que afecta Mucho más en los colegios Cuando el bullying De los cabros chicos Se transforma muy pesado Yo siento que ahí Ahí es un tema muy delicado Porque de repente uno Ya está viejo Y a mí me resbalan Lo que me digan De verdad que me resbalan Pero sí Muchos casos de bullying Donde los niños Terminan en situaciones Muy malas Muy muy malas Y ahí yo creo Que tiene que haber una regulación Tiene que Yo las redes sociales Las haría A gente mayor de edad Con el código De tu carnet Donde tú tengáis Donde tengáis que Incribir En todo Cara Nombre Dirección Eso Donde tengáis cara Donde uno sea alguien Donde no está gusteón Que está bien cubierto Que el Instagram Para menores de edad Que sea para menores de edad O de repente te escriben Una costeón y tú decís Bueno Oye ¿Qué se cree este Y poní Y tiene dos seguidores Tú caché Que se lo hizo recién Para Tirarte la mala boca Es tu principal enemigo Que se hizo uno falso Para tirarte de cara Exactamente O alguien del pasado De uno igual Oye Tichón Tichón Hernández Y la Yulisa Y me llamó Fernando Vanz Para ofrecerme Irme a trabajar Con el juez El programa estaba recién Como Y a mí me decían En la red Estaba en la red Bien Llevaba harto rato Y todo Y me decían Más que no te vayas El programa es una mierda Y tú como Como que Lo de la red Son muy sinceros Son muy sinceros En la red Pero era No Era súper Igual la red Era un canal con visión Digámoslo Sí Estábamos en Manqueue Esa era la época buena Atrás estaba Chile Films En algún minuto La red fue un súper canal Yo lo pasé súper bien En la red Y fue Para mí O sea Fue como Mi vida Tengo como una historia Súper power con la red Fíjate que no No me arrepiento Yo de volví De hecho cuando me fui Bueno Y ahí me llamó Fernando Mals Y fui a una reunión Con Alex Sí Y así como Más acá 20 Y la gustión Y así como Ay No estáis tan seguros Y sé que Verdad que fue Bacán Yo lo pasé Demasiado bien Y te acuerdas Cuando Bueno Yo siempre veo El álbum de Mecano Te veo a ti Y veo a André Paya Tú sabes que en este programa Hacemos la pregunta fly Sí Pregunta fly Pregunta fly Fly es nuestra opción Nuestra opción Ah bueno Yo quiero saber ¿Dónde conociste A tu novio Por el cual te fuiste Mecano A Rodrigo El papá de mi A mi marido Mi ex marido Él era futbolista Sí Rodrigo Barrera Un crack Un crack Conocí a Rodrigo Un goleador Un goleador Un goleador Porque fue la primera relación Modelo futbolista Fue la primera Una de las primeras relaciones Modelo futbolista O sea Antes de Pamela O comunicadora Antes de Pamela Y Manuel Neira Conocí a Rodrigo Conocí a Rodrigo en Villa En el departamento De un amigo en común De Marcelo Conisqui Éramos amigos Y yo fui a un carrete De hecho estábamos En la época Mecano Después de trabajar Y ahí lo conocí Y como que pinchábamos Buenondito y todo Y después en Santiago Y ahí nos pusimos a pololear Y de ahí La Emilia Me calcé Lamparo Y así Fue año 2002 No 2003 Espérate La Emilia tiene 20 2004 2003 Conocí a Rodrigo Sí Porque yo me acuerdo Al partido Corta Fue cortito La Maca del 2002 Estaba con nosotros Que es cuando rellenta el programa Estaba a Che Bahía Yo me acuerdo Cuando Alex Te acordás Y la época Qué buena Perdón Pero me acordé Cuando estábamos No sé Estaba marcando 40 puntos Y así Casi ya en pelota En calzoncillo Una anécdota muy buena Esa fue así como Y era una adrenalina Una adrenalina Así como ¿Tú te acordás Maca que de repente Nosotros Tú estabas ahí Cuando nos pusieron psicólogos Para enfrentar el éxito Sí Heavy Me acuerdo perfecto Los ejecutivos diciéndonos Usted algún día Esto va a bajar Esto va a caer Esto no es normal Y tienen que estar preparados Para cachar Cuando se peguen el guatazo Que después nos pegamos el guatazo Nos pegamos el guatazo ¿Te sirvió el psicólogo, no? No mucho Si me di cuenta Me fui pegando más guatazos Fuiste a pocas terapias Fuiste a pocas terapias Me pegaba como 180 terapias Sí, hijo Pero no, pero Pero sí Psicólogo malo Oye Anterapodista de café con leche Era el mismo Era el mismo Oye No, pero fue una época Muy Muy Hei Porque de verdad No sé cómo es Fácil de mencionarlo Para alguien que no haya trabajado En televisión No haya vivido la experiencia Estaba mostrando imágenes De la maquita Mira Ahí con él Con Inyo Con Porto Seguro Con Inyo Con Inyo ¿Te acordás del chico bailo Con los eternos anteojos arriba? No se lo sacaba nunca Con Inyo ¿Por qué siempre Te acordás que te molestaba mucho con Inyo? Sí, siempre Era como que Yo creo que era como que Para que tuviera como alguien Yo creo que No sé Porque nunca tuve nada con Inyo Me quedaba increíble Y exquisito El amoroso Pero está igual, Maca Mira, está igual 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 Mira la cara a Inyo No, la cara a Inyo Jamás se la habría imaginado Más feliz que perro Cuando Mienso mejor Tenemos que invitar a Inyo Sí, bueno Va a venir Va a venir Va a venir Sí, extraordinario Podría haber venido hoy día Y dentro de toda la gente Porque era un jardín de personas Era un zoológico Un zoológico más que jardín Claro Un jardín era para suavizarlo Un matorral Era un jardín hasta que llegó Café con López Hasta que llegó Ahí llegaron Ahí llegaron los cuareles Ahí llegaron los cuareles Ahí llegó el patotín Cuando levantaron la tapa La alcantarilla Ahí ya Ahí tú dijiste Ya hasta usted se encontró Ahí no fuimos Ahí no fuimos Ahí se fue Ahí renuncia Oye, ¿había algún personaje Del team De Café con Leche? ¿Por qué no? Sí De Portoseguro Saquemos Café con Leche Saquemos Café con Leche Sí, no sé más dónde da la pregunta Ya, también Sí, sí Saquemos Café con Leche Sí, saquemos al animador también Sí Saquemos, todos son buenos Los rígios Todos son buenos Sí, pero no, no, no Ya Había alguien que te llamara la atención Que no digo que Que te lo agarraste, no Digo No, que para que no se mal entienda Claro Si me comía alguien, dices tú No, no Si te gustó No, no, no No quiero ir tan allá No es que no quiero ir tan allá Pero así Había alguien que te llamara la atención Así Más vueltas que malucas Si no le callara Oye, este podría ser una opción Por ejemplo Ah, sí No, ¿sabéis qué? Que nunca Fue una época en que yo como que tenía Tuve pololo Yo fui súper polola Entonces como que siempre tuve pololo Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra No, sí Pero el único que yo encontrado Mirabas, no quitan ¿Cómo se dice? Ni lo brasileño alguno que dijera Sí, pues te hago Yo lo encontraba Más mino que la cresta Te hago Y de hecho como que coqueteábamos y todo ¿En serio? Sí, pero era como Porque igual Él era mino Y sigue siendo Sigue siendo mino Sigue siendo Está mejor que ahora Y además era estupendo Y era tierno Tenía como todo Es imposible Además todas las mismas amigas me decían Mamá, ¿ves de wea? Como que todas alucinaban Porque eran todos Esos cuerpos perfectos Y todo, ¿sabéis? Pero Pero no coincidimos Además, igual era más chico que yo O sea, es más chico que yo Pero tampoco tanto No, no No, debe ser un par de años Más de niña Más de niña Pero que eso, ¿qué importa? No Oye, hoy día está de moda Oye, pero que Thiago se entera Estás casada de nuevo Así que ya Claro, no, no Te casaste, ¿no? Me casé hace 8 años No ¿Verdad? Ah, yo pensé que estabas ido Sacar ahí red Pero te casaste, casaste Casé, casé Ah, miren Normal es mecano casarse dos veces Sí Lo más normal parece Como que la línea de los animadores Se casa dos veces Sí, sabes que tomaste Una súper buena decisión Ha sido súper Muy buena decisión Feliz, no Me casé Hace 8 años me casé de nuevo Sin hijos No, no tuve más hijos No tuviste más hijos Porque mi marido tiene 3 Y yo tenía 2 Y era como suficiente Ya son 7 5 Ya son 7 en total en la casa Sí, claro Partimos el verde con 7 Entonces igual como que era un poco harto Al principio como que lo pensamos Y después ya fue así Bueno, chau, estamos perfectos ya Aparte cuando uno ya está más grande Volver a poner pañal y toda la historia Ya cuesta No, no, está súper bien Dura la espalda Tú sabes de eso Es verdad Sí, bueno Tengo una hija de 5 años Entonces todavía ya me duele Ser papá los 50 Ser papá los 50 No Oye, 47 nomás Sí, 47 también Era el último Sí, el último Lo que pasa es que yo fui 4 como en 5 años No, que es que tú venís con mucha energía Tengo cuatro, cuatro o cinco años Y perdí una guagua También Chucha O sea, yo con padre tenía un tiempo el pa Y yo la tu señora sí también Porque en verdad Y eso que fueron 5 veces en 5 años Y de ahí nunca Ah, pero una vez al año está bien Una vez al año y una guagua Pero clase Una vez al año y una guagua Y yo era muy productivo Donde pone el ojo Ponía la guagua Ponía la guagua Muy bien Ay, pero increíble No, sí, sí No, pero Eso, pues Me casé y No tengo hijos O sea, no tengo hijos No tuve hijos Y está perfecto La más chica mía tiene 14 años ¿Y qué te dicen cuando tú le decís? Porque Tienen que cachar ahora ya grande Como la Maca Rami Trabajó en la tele Harto tiempo Rostro muy conocido La gente te ve en la calle Hola, Maquita Es divertido Porque mi hija mayor La Emilia lo vivió mucho más Y la amparo como mucho menos Porque piensa que tiene 14 Y yo hace 7 años 8 años que no trabajo en la tele Y entonces como que Ella no se acuerda mucho Ahora muy chica No tiene ningún recuerdo Entonces de repente Me pasa que la gente Todavía es como Ay, Maca Yo te veía no sé dónde Y la ampara Mira con cara de Qué cesto Ah, caché Sí, como Quede ser muy loco Sí, como que a ella Le causa extrañeza a esta cosa Y me dice de repente Mamá, tú eres como Miley Cyrus Yo le digo No, gorda No salte ahí No, tantas Ella como sus comparaciones Sus referentes son Como Tini No, mi amor Como Tini Oye, pero bacán que te diga eso Pero para ella como ser famosa Son sus referentes Claro, los referentes de ella Exacto No, le decía yo O sea, le digo, gorda No, yo trabajaba en la tele Yo no era cantante No hacía concierto Igual referente a ese uno Sí, referente a ese uno Un cumpleaños Le llenamos a carochitos Le armamos la fiesta Yo con la misma ¿Tú? Yo con la misma igual Sí ¿Tú? Con la misma pero con diferentes señoras Son los tres de... ¿Dos? Son dos míos Dos mías Y uno de mi señora Entonces por eso son tres Ah, con una sola mujer Una sola mamá Eso estoy preguntando No con la misma cuestión No Dos con la misma cuestión La misma cuestión Pero con la misma Con la misma señora, hombre Concéntrate No, tengo una hija Mayor 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 Una persona, una ex Con una persona Obvio, mamá No haces de inteligencia artificial Compadre Es que hoy día La gente a veces dice Un perro es mi hijo Un guato es mi hijo Entonces Ah, es verdad Hoy día prefiero aclarar Hoy día es un ser humano Con una persona Un ser humano Persona Un ser humano Un ser humano Y otro con tu actual pareja Y otro con mi actual señora Que es la chiquitita Es la chiquitita de cinco Y que ella también tiene un hijo Y ella también tiene su hijo Entonces mi señora aporta un hijo ¿Tú aportas? Yo aporto otra hija Y entre los dos hicimos una tercera Ah, bueno Una historia bien chora Bonito ¿Y los tres tuyos son? Los tres son de mi ex Con la misma Con la misma persona Con la misma persona Y con la misma Y los tuyos son dos Bueno Con el mismo Con el mismo Y los tres de tu esposo ¿Qué tal? Con la misma Con el mismo Y con la misma Y con la misma Al final es la misma Las neumáticas son simples No, pero ¿Cómo te lleváis con ellos? Eso quería preguntar Pues deben ser grandes, ¿no? Es que son Tienen, fonte tú, 23 20 y 16 Claro Entonces son Bueno, los conocí Yo llevo con mi marido 11 años 11 años Entonces llevo mucho tiempo Los conocí muy chicos Y siempre han vivido con su mamá Como casi todos los niños De papás separados Y han pasado de etapa En que han estado más en mi casa Cuando ya están más grandes Ahora ya van como a comer Van como el fin de semana a almorzar Y la relación Buenísima Muy piola De hecho el mayor de mi marido Vivió una época con nosotros Y yo lo amo Porque además yo no tengo hombres propios Entonces fue así como El señor tenía un hijo Así como ¿Cachai? Exquisito Y cuando sean de vacaciones Siete pasajes Todavía nos vamos todos juntos Todavía no Sí, todavía nos vamos Seguimos yéndonos De pasar de que es tan grande Sí, pues no sé Tienes que pensarlo bien Oye, Maquita Te voy a preguntar Porque estamos mostrando imágenes De lo que fue El primer reality oficial De la televisión chilena La gente dice Protagonista de la fama No Nosotros nos adelantamos Hicimos Refugio Mecano Con Carlos del Tit Con Carlos del Tit Maca Rami fue protagonista Y me acuerdo que tú conduciste Sí ¿Pero ese no es el video De la pela tomate? No, no, no ¿Te acuerdas? De una vez que Salió un vecino Diciendo que había Sodoma y Gomorra ¿Esto es Sodoma y Gomorra? ¿Qué es eso? Eso fue ver a notar ¿Quiénes son ellos dos? ¿Quiénes son? Los que están ahí Eso es Es que está apagada la luz No, pero parece que es Carlos del Tit, ¿no? Sí, Carlos del Tit Ahí está ¿Hay malungo? Ahí está Mira Ahí está Carlito del Tit, sí ¿Con? Que Chocar con Chompost Ah, o se fue Ronnie No, Carlos del Tit ¿Qué se hizo? Por un ventanal No, ¿te acordáis que Carlos del Tit Soperó la nariz Y quedó igual? Quedó peor Quedó tapado Quedó tapado, sí Ahora vamos a ver Cómo quedó la nariz de Carlos En el brazo Y me mancha Pobre, sí Quedó peor La nariz le quedó siempre igual Y tú te reíste más Que con el foto De Junior P Es que fue impresionante Ahora, Refugio Mecano Tú estuviste conduciendo ahí Con Andrés Valle Sí Lo hacíamos en la noche Después del programa Nos quedábamos a hacer Fue súper heavy Fue entretenido Fue de verdad El primer reality Así como Donde estaban Además eran todos famosos Y eran muy famosos Eran todos pendejos Estaba viviendo la cosa Estaba todo pasando Sí, hoy a la Carlita Sergio Sergio hicieron una despedida Con los papás Ronnie Monty Oye, fue Y ojo que Refugio Mecano Le fue muy bien Sí José Reyes Después vino Protagonista de la fama Que lo hizo Sergio Lo hizo Sergio Lago Y estaban preocupados Porque a Refugio Mecano Le estaba yendo muy bien Y todo el tema Y ahí sale Protagonista de la fama Que ya se fue a otro nivel Y tuvo que terminar Refugio Mecano Y tuvo que terminar Refugio Mecano Pero ¿sabes qué partió Como casi Yo me acuerdo Que esto partió Casi como una sección Para el programa Y terminó siendo un programa Era como un experimento El guatón dijo Yo me voy a adelantar A esta cuestión O la casa en una semana Sí Mecano nos hacía dormir esposado Ah, yo me acuerdo de eso Mecano esposado Me tocó contigo Y yo al revés Patu y yo me pasó al revés ¿Cómo al revés? Dos hueones para adelante Y yo mirando para el otro lado Era imposible caminar Patu y yo Patu y yo Sí ¿En serio Patu? Sí Está acá, viene hoy día Tiene que pagar por todas esas cosas No, ya pagó todo Ya pagado todo Te deseo mal Pero ojalá Morreson te va a ir Leer un ratito más Ojalá Ojalá Morreson te va a ir Leer un ratito más Ojalá 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 Quiero saludar A Bantelin Que está con nosotros Uno de nuestros auspiciadores Es este tapping Elástico Espectacular En este caso Es una rodillera Es decir Tú te lo pones Ahí en la rodilla ¿Y qué es lo que hace? Trabajar mucho Tus articulaciones Cuidar tus articulaciones Cuidar tu musculatura De alguna manera Inhibir ciertos movimientos Que puedan perjudicar Tus articulaciones Este tapping Elástico Es espectacular Es delgadito Es cómodo Es fácil de lavar Hoy día lo tenemos En rodillera Tenemos bangas también Tenemos tobillera Todo está en Bantelin Bantelin.cl Tenemos ahí nuestros productos Lo pueden encontrar Por supuesto En farmacias Cruz Verde En Red Pharma En Bantelin.cl Ahí están Así que hoy día Ya olvídese Esta cosa Del fierro La mano No Hoy día De todas estas Cosas que son incómodas Grandes De la muñeca de Ronnie Dance A Bantelin A Bantelin Exactamente Bantelin Este tapping Elástico Muy delgadito Que a usted le va a ayudar Mucho Cuidar su articulación Incluso Pudiendo llegar a hacer deportes Con este tapping Está buenísimo Es espectacular Bantelin Le invito a que lo consiga También en Bantelin.cl Y ojo También están en Mercado Libre Para que lo puedan conseguir Está buenísimo Excelente Oye yo quiero decir Que yo soy fan de la maca Soy fan porque La maca Yo tengo el mismo Tuve el mismo problema A la columna De la Tuve como se llama Hernia Pero viejo Bantelin en el lumbar También está Permíteme contarte Lo que te va a gustar O sea La hernia ataca A la gente linda Y a la gente fea Bueno La hernia es transversal La hernia es transversal No discrimina No discrimina No discrimina Que la maca logró Revertir el problema De la hernia Haciendo puro ejercicio Lo que uno debiera hacer Lo que pasa es que la hernia En la medida que tú te mantengas Y en un buen peso La hernia no te duele No y depende también Que sabéis que Yo tengo cervical y lumbar Y si tú creas musculatura Y las tapas Como con músculo Con la Para abdominal No, en tu caso No, yo En el mío tampoco Con las lumbares No, la parada abdominal mía Está hecha con Con un barro Lo que usted ve ahí Es una banda de grasa No, yo estoy igual No, no estáis gordos No, no, gracias No, pero lo que pasa Es que cuando uno está Con sobrepeso También duele mucho más Todo, todo Absolutamente Y la maca el otro día Salió en un diario ¿No me acuerdo? En una nota decía No, y así con Así con las piernas abiertas Con las patas para arriba El hongando El hongando Como hiperlaxa Y diciendo Esto es súper fácil Oye, sí ¿Sabéis lo que pasa? Que yo hago pilates Reformen Y pilates Cadillac ¿Ya? El Cadillac es como Pilates Cadillac Sí Es como Los fabulosos pilates Matado Matado Pilates Cadillac Me imaginé al vocalista Los fabulosos Cadillac A Vicenticos Es una plataforma Que te colgáis en el aire Y así es pirueta Y eso La verdad Que es súper choro Y yo partí haciendo Hace como dos años Como pilates sexy Pero se ve más sexy Sexy para ti Nosotros hicimos pilates Cadillac Es más exigencia Es súper peluco Nos piteamos el fierro Nos piteamos el Cadillac Nos piteamos el Cadillac No, pero es bacán Yo amo, 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 amo Y sí De hecho me enamoré tanto de Pilates Tanto que me fui a hacer el curso A Estados Unidos a certificar ¿En serio? O sea, tú eres instructora de Pilates Sí No sé Yo no te he contado la mejor parte Y me iba así como dije Llamo a poner un estudio de Pilates ¿Cachai? ¿Dónde voy a hacer clases y todo? Y me compré los reformes Y he ido a poco Pero ahora Mientras Igual es lento Se demoran 90 días Y todo es como Esto fue así como hace nada Tres meses atrás Me embalé El curso lo hice el año pasado La certificación Ahora me estoy certificando en Cadillac Porque yo hago como alumna Pero no me he certificado Para ir a enseñar Hago reformer y mar Puedo hacer clases Ya Y me hice un estudio en mi casa No ¿Estás diciendo clases? Hago clases de Pilates Reformer en mi casa Tengo un estudio chiquitito ¿Y uno puede ir? Si nosotros te pedimos una obra ¿Podemos ir a grabar allá? No, no, no Hacer pilates ¿Ustedes una clase? Pero la registramos A mí me encanta el pilates Siempre me gustó Sí, porque hacía yo Un intermitente Casi un mes atrás Es como María Muerto Además no tengo elongación tampoco El José hace ayuno intermitente Y yo hago el desayuno interminable ¿De verdad? ¿De verdad? Hago ayuno, sí Porque en el desayuno Es que bajé como 12 kilos Estaba pesando 94 94 Y en el verano Está muy buena Un día me agaché A abrocharme los zapatos Y ya no podía respirar cuando subí Y dije no, se acabó Pero ahora está súper bien También la cara como Mántida Sí, he bajado Un poquito más angular Sí Tengo que sacarme esto nomás ¿Te está pareciendo la bandida? No, está muy flaco Se ve muy bien Me tengo que estirar esto un poco para arriba Es que eso ya es la edad Sí, es que se te va cayendo todo Bueno No todo No todo Las cosas están más arriba que nunca Tú tenís 47 Yo tengo 49 Te di bien Yo pensé que tenís 47 No, 49 No te di razón Bien para la cagada No, no, no No sé, casi a 50 años No, yo encuentro que estáis De verdad Yo no te veía hace un montón Estoy muy canoso La verdad es que cuando trabajaba Tenía el pelo negro Bueno Peor es no tener pelo Sí, como yo No, el pelo me lo he cuidado Porque no quiero que se me caiga No, no Pero tenís pelo bien igual en cuenta Porque igual tení ahí que no con el pelo Es que me tomo mis cositas para el pelo Bueno, a esta altura Todos estamos con nuestra Yo creo que es tu mejor momento ¿En serio? Me cano yo hoy día Maduro, flaco Tú te vas a querer lindo Más inteligente Muy pausado ¿Te fijás que son comentarios tiraparría? Siempre te tiró parría Sí, también Te tiré una buena que es para abajo Nunca más Pero fue súper Que se pico No, y salió en el diario La única vez que me tiró para abajo Salió en todo Chile Oye, dile al Skippy que me hable Skippy no le habla A propósito Yo voy a hacer para que Dile que me salude Sí, sí Le mandan salud El Tentación Grado 3 Ahora estamos viendo Ahora estamos viendo Oye ¿Tú mantenís contacto Con alguien del programa? No ¿No? ¿Nadie? ¿Con nadie? Felipe Costa, ponte tú ¿Te acordás de Felipe? Sí, me lo he topado Es buena onda Esquisito ¿Eso también lo vamos a invitar? Sí, no, adorable Me lo he encontrado en cumpleaños Y en cosas No, bacán Es una buena onda ¿Está igual? Yo igual, igual ¿Qué buena marca? Y también como con cinco cabros Sí, tiene una productora Tiene una marca creo de ropa Tiene cinco hijos Creo que no me dio Soporte Sí, y tiene una productora también Con que hace Viva a los gringos A tirarse por los volcanes Sí, muy en onda de él Así como Siguió como de su línea Es lo que encuentro muy bacán Es deporte extremo Mucha gente en el programa Nos pregunta Oye, ¿qué fue del Pipe Costa? ¿La gente se acuerda? Nosotros hacíamos mucho deporte extremo en Metano Los guatones extremos Los guatones extremos ¿Pero qué hacían? Se tiraban en un bocán El pato y yo nos llevaba Un carro supermercado Y nos tiraba a guardar abajo Oye, ¿se acuerda? Y cuando nos tiramos en la rueda En esa rueda gigante En la rueda gigante En el estudio Fue en el estudio Y ya que hacíamos hueá Eso no era nada ¿Cómo que no era nada? Y a maluco lo tiramos Pero como de dos metros arriba En una rueda El pato y yo nos ponían Una ropa de esponja Que no protegían nada Ya Y ponían un nylon En el cerro ¿Cómo se llamaba? En el cerro En la rueda En el maguida Sí Jabón, agua Bueno, 10 metros Y hacíamos all night long All night long Los programas del verano Que hacíamos en el estacionamiento Yo me lesioné acá En la clavícula una vez ¿Qué se te cayó arriba? Sí La Karen Paola Ah, cacha Claro A mí una vez se me cayó El pato y yo arriba En la piscina Patotín y pato y yo Quedó como Don Ramón Cuando le caía El pato y yo arriba Sí De ahí dije Chao Eran bruscos los juegos igual Sí Eran bruscos Además no tomábamos conciencia Igual era como osado todo Ni ahí con nada No no importaba nada No había límites Pero sabés que yo creo que Lo entretenido era que Era como siempre era Quería yo hacerlo No era como que nadie te dijera Tenías que hacerlo Era como feliz lo hacía Y porque te provocaba adrenalina Y todo pasaba ¿Qué fue lo más heavy que hiciste en el programa? Hacía para ti que estaba como al límite No, o sea Bailar El baile con el inicio Porque tú toda sexy Todas esas cosas Como que no Me acuerdo con los programas de verano Que los hacíamos juntos En el Nilagüe En el Nilagüe Habíamos hablado mucho En el Nilagüe ¿Tú tienes algún recuerdo En el hotel Nilagüe? Que me hayan castigado Así puteado Porque Alex ¿Alex te castigó alguna vez? No, no Me pilló con Felipe Costa De hecho Y con Salfate ¿En qué andaba? No, en la pieza Así como muy tarde Así como Está prohibido Hasta ahora No sé qué Y así como puteando Y los castigó Pero así como puteando Los traslados nocturnos Es que no le gusta A Alex no le gusta Que uno carreteara O sea, sobre todo Usted da lo Salía a él Y él bailaba al lado Del parlante Solo Y era DJ Era DJ Meclaba Y se ponía así Sí ¿Cómo está el perro? ¿Cómo está el perro? Sí Sí Mira, a mí Alex Una vez me dijo Una frase muy buena Saludos para Alex Sí Nos ve Yo una vez Cuando entré a Mecano Él me dijo Mira Rillo Toda esta hueá es mentira Dijo yo La vez que escuché Que una mina le dijo Guachito rico maluco Entendí que la tele Mueve montaña Nunca te creas el cuento Le dijo mierda Bueno, dos segundos Es que Alex era un crack Hasta el día de hoy Un crack ¿Va a dirigir el festival? El festival de viña Oye, ¿acuerdas de nosotros? Entraba en primera fila Maca, ¿te acuerdas? Es que nosotros hacíamos Los desfiles en ropa interior Mis paradero diferido Mis paradero diferido No, pero hacíamos Desfiles en ropa interior Y modelada la Tonka Modelada la Claudia Smith Ah, eso ¿Qué? ¿El desfile serio? El desfile en ropa Era parte de tú Lisset Sierra Lisset Sierra Hoy día la Verena Pamela Díaz Ah, Pamela Díaz O sea, hoy día Desfila de nosotros María Alveró Hoy día está con nosotros Íntime Vamos a ver la colección Primavera Verano Íntime ¿Quién animaba eso? Nosotros No, era nosotros No, la FIFE todavía no Pero nosotros hacíamos La Maca comentaba El desfile Que antes lo hacía La Carola Zúñica también Maca, ¿y tú sabías O inventabas en el momento? No, porque igual Te daban como una pauta Que era demostrada Lo típico Pero para ustedes También es más fácil Lo que uno usa también Pero en puras minas Así topísimas En calzones En calzones y sostenes Hoy día esas cosas no se hacen Era lo que hoy día No, hoy día seríamos Nadie Porno, así como Pero ¿por qué hoy día No se podría hacer Un desfile en ropa interior? ¿Cuál es el problema? Porque hoy día ¿Sabes qué? Es como la cosificación Sí, y como que además Hoy día como que Todos los extremos ¿Cachai? Onda Ahora tú Te ponés en calzones y sostén Y es como Abuso casi de la mujer Sí, sí Si tú traías un desfile Ahora acá Es como que estaría abusando A la mujer Porque la está demostrando En ropa interior Esa cosa que yo no estoy de acuerdo Eso por ejemplo Depende del punto de vista Porque a lo mejor Ella está cómoda Mostrando y está trabajando Y esa Bueno, la vaca no está de acuerdo Yo no soy Yo soy mujer Y tengo hijas Solo mujeres A eso me refiero Y no me molestaría Si ella se siente cómoda Y ella Si es una pega O sea, la modelo Es una pega Se acabaron los teams de verano Oye, ese team de verano Mi Riff Se acabó mi Riff Desapareció Murió mi Riff Mi Riff era muy entretenido Yo animaba los teams de Cristal Del verano Que eran topísimos La verdad Yo recorría todo el sur Con el team Cristal Y pagaban súper bien O sea, me compré un auto Un verano Con el team Cristal A ese mi D Y eran puras minas Y todas Cuál más regia que otras Y les pagaban por estar en la playa Me acuerdo Así tomando solo Unos bikinis blancos Y pasando a los tantos Y en la noche Íbamos a carretear O sea, yo animaba a la Agustión Y ella así como que Entregaba los premios Eran todas guapas Estupenda Yo me acuerdo Por ejemplo ¿Se acuerdan ustedes Del comercial de Cachantún Que salía a la chiquilla del mar? Con un bikini blanco Ah, en cámara lenta En cámara lenta Y en el verano Había team Cachantún Y se paseaban también Las chiquillas Deberíamos de repente Ver los comerciales Que hoy día Deberíamos revisar Algunos comerciales antiguos Que hoy día estarían funados Sí, me gusta Había muchos No, pero hay un comercial Que nosotros al contrario Que lidera nuestra transmisión Que es el de Fly Sí, que no lo podemos Que ya lo podemos Yo quiero probar eso La hamaca le encantan Los vaperas Y te vamos a hablar De este vaper Que tiene más de 2.500 Vapeada hamaca Me refiero a Fly Que viene con unos diseños Increíbles Y no solo eso Sino que además No traen nicotina Los únicos Con la patente Realmente Obtenida en Chile Para poder vender Estos vaper Y no solo eso Por la compra de cualquier vaper Te llevas gratis Tu cuaderno Que hoy día Te vamos a regalar uno ¿Quieres elegir uno? Mire, le vamos a regalar Esta a la hamaca Sí, ese es patilito Ay, qué lindo Esta, además Qué feminino Y te vamos a regalar vaper Y hay un vaper Para cada cuaderno Como mosca Ahí está Están los diseños Espectaculares Fly, ¿dónde los pueden encontrar? Mira, Fly se pueden encontrar En el Instagram de Fly Y en tienda Ya están en tienda En Providencia Bueno, están en diferentes lados Ya Fly la está llevando Sí, lo bueno Que son sin nicotina No tienen nicotina Perfecto Y los diseños son espectaculares Demasiado lindo Un cuaderno para cada diseño Como lo tiene Riggio ahí Así que tú te compras Tu vaper, maca Y te regalan un cuadernito Buenísimo Viste Vuelve al colegio a comprar Voy a tener así de cuaderno Yo en mi casa Sí Porque va peor No, tu va peor Hay harto Bueno, tenés que probar Fly Que son maravillosos Yo ya, además Siempre que uno está como No sé si te pasa Pero en una época como De que querís Intentar cosas creativas No es cruel vaper Siempre, ayuda mucho Yo creo que tenemos Poner en una sección Sí Revisar Los pastelazos Explosión cultural Podríamos revisarlo, sí Podríamos revisarlo El caballete ¿Se acuerdan del caballete? No, pero Y al que le tocaba Antes de Fabrizio Sufría Sí, claro Sí Sí El caballete Uno queda cojete Uno queda, claro Sí, uno cojo Era rígido Era rígido Porque además Estábamos ahí El primero Porque el último saltaba Ya tenías como Siete guatones arriba El último saltaba Para llegar alto Y entonces tenías Como 500 kilos arriba tuyo Y el trabajo Está ignorado Yo pienso que Todo era muy entretenido De verdad Ahora que lo viera Como en retrospección Me parece que es Más bacán de lo que fue Incluso ¿Catai? Pero te voy a decir algo Hay una generación No solo la de nosotros Que necesita un programa así Sí, po Te lo tengo que decir Porque hoy día La gente echa de menos eso TikTok la gente baila TikTok es algo que baila La gente baila esas coreografías Y están de nuevo las coreografías Eche, es muy de moda Sí Entonces la gente dice La generación se está perdiendo Pero es que no tienen contenido No hay baile Ya en el colegio van a estudiar Sí En la universidad La pega es mala El metro todo apretado De 6 a 8 era muy bueno llegar Y pasarlo bien Me han pelado tirando el chiste Pero dime ¿Con quién se identifican los jóvenes hoy día? ¿Con qué? Con el celular Y es que Cuando tú digas ¿De qué nos vamos a acordar? A ver Como tú decís Vamos a hacer una fiesta a los 80 Perfecto Fiesta a los 90 Perfecto ¿Qué fiesta vas a hacer del 2024? ¿De qué te vas a acordar? Cero Y eso que yo No estamos tan viejos Uno podría cachar la movida hoy día No sé ¿Fiesta urbana? Yo no la cacho Claro Mucho urbano Claro Mucho urbano Sí, pero las coreografías Estamos hablando de tiempos de coreografía Todavía se bailan Sí, todavía se bailan Nosotros el sábado pasado ¿Cuánta gente metimos en Enjoy? Metimos 2.000 personas Lo vi, lo vi, lo vi en Instagram Lo que ha trabajado Oye, la gente bailando Y feliz, ¿no? ¿Ah? Feliz Subían tres señoras de sobre 60 años Escúchame Sobre 60 años Que se subieron Y no cacharon que les metimos a Morrison Que no sabían que estaba Y Morrison hizo como un baile Y que ella le baila Las señoras se volvieron locas Locas Echando de menos Que tienen que hacer la comita con Fabriz Todas esas cosas que veíamos en esa época Hoy la comita era muy buena también Todos somos Hashtag todos somos Claudia Todos somos Claudia ¿La señora era Claudia? Claudia Se sacó una comita No solo comita Hasta Piquito le sacó a Fabriz Para que veas tú ¿Ha estado cómoda en este programa? Súper cómoda Bueno, te quiero decir que los sillones Son de Barra Design Es muy bueno Él es muy buen animador Te lo agradezco ¿Lo pueden decir de nuevo? Sí, es rápido Los sillones los encuentras en Barra Design En Barra Design.cl De hecho, tengo un código Si ustedes quieren comprar Cualquiera de estos sillones O lo que hay en la página web Barra Design.cl Van al carrito de compra Ponen cupón descuento Vinuela 10 Y tienen un 10% extra Te llega a 10% No, a mí no Y ese 10% Es para que podamos estar sentados aquí No nos mientas, José Miguel Muy bien, eso Y lo pueden seguir también No va a apuntarse ni lo que se mienten Instagram Arroba Barra Design.cl Oye, quiero saber algo ¿Quién ha venido al programa? ¿Quién ha venido? Muchas personas Hemos invitado a todo el programa Cata Palacio La Cata Palacio Maluco Maluco Fabricio Tiago La Pops La Carlita Jara La Carlita Jara Ruth Ruth Ah H Bahía va a venir Que ya los tenemos Vino Sergio Vino Sergio Lupe Lupe Mira, casi todo Nos faltan todavía algunos La Chave Inyo Que todavía están Hemos estado conversando Con ellos Para qué Rogelio Rogelio nos debemos un café todavía Pero en cualquier minuto Vamos a invitar Este es un programa nuevo Maca Tiene 4 meses Sí, 4 o 5 meses Es que yo cuando los caché Los encontré así como Y dice ya Pero pedacitos Para ver quién es Así como ¿Quién ha estado? ¿Cachai? Así como de recordar Somos Igual trata de vernos enteros ¿Ya? Sí Bueno Pero puede ser saltando A mi pedazo Pero puede ser avanzando Los mismos de antes Con más décadas Nomás Eso es lo que somos Así que estamos 20 años más Han pasado Tú inventaste esa bajada Sí, sí Es que ¿Sabes por qué? Yo me inspiré en Cobra Kai Tú veis Cobra Kai ¿Has visto la serie? Es una serie que se basa En la película Karate Kid Y que el mismo Daniel Laruso Que era el protagonista Que hoy día Crece Claro Y hoy día ya El gallo tiene como 58 años 55 años Y él con el rubio El típico protagonista De Karate Kid Hacen esta serie Con Johnny Lawrence Y bueno Y es 30 años después Todos Como están ahora Y es un boom En Estados Unidos Para la sexta temporada Ya copiaste la wea Sí Oye quiero agradecer también No fue tan original No fue tan original No, la verdad Que no fue Bueno, ¿Qué se ha inventado hoy día? De Cobra Kai Lo único que se ha inventado Son estos estudios maravillosos De Ósfera Ósfera Es lo que ustedes están viendo Estos estudios Son espectaculares Vamos a poner ahí La página de Ósfera Para que Si es que quieren Te gustaría hacer contenido Programas de televisión Eventos En fin De todo se puede hacer acá En este estudio Para que ustedes sepan Se hace el programa Julio César Rodríguez Mira El de Yuli ¿Sabes dónde queda? La Fran García Weoro Con la Ingrid Cruz También se hace aquí Hay muchas empresas Que vienen a hacer programas Si tú eres A lo mejor Estás del mundo de la política Y quisieras hacer algo Y grabar También lo puedes hacer Se puede hacer de todo Podemos poner los teléfonos Y la página web Por favor Para que Ósfera Esto es la realidad Hoy Del mundo de televisión Avenida Avenida La Dehesa 440 Piso 7 Oficina 703 Muy bien Excelente chiquita Oye Bueno estacionamiento Estacionamiento gratis Te atienden como en tu casa Qué unrujo eso La Pau Oye La Pau es como nuestra Es como nuestra hermana grande Yo dejé la otra calle Y fui al aeropuerto Incluso la traigo Es como la hermana chica La Pau es como nuestra mamá Y tú atiendes Nos hace cariño Nos hace cafecito Es como la historia Es como la Victoria Cabrera Sí Pero buena onda Cagó Nos vamos Maquita querida Oye Gracias por haber venido No Gracias por invitarme Qué gusto verlo Mucho gracias Que les vaya increíble Me encantó Estás más estupenda que nunca Muchas gracias Tremendo Rico verte Soy tu fan Somos tu fan Somos tu fan Próximo jueves 21 horas por Vinuela TV En YouTube Vea otro capítulo De Decanos Que estén bien Chau chau No 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 Gracias por ver el video.